Hola, soy Edu de Edu4java y este es el tutorial número 3 de Android Game Program. En este tutorial vamos a ver el concepto de Game Loop y un poco de técnicas de animación. ¿Qué es Game Loop? Loop es algo que se repite una y otra vez. Lo que vamos a hacer en el Game Loop, principalmente en el Game Loop, vamos a hacer dos cosas. Una, o dos actividades principales. Una sería lo que se conoce como Update Física, actualizar la física. Y otra sería lo que sería el Drawing, lo que sería dibujar. Bueno, nosotros, como ya había hablado antes, una imagen, un video, está compuesto de muchas imágenes que son cercanas o parecidas. Y cuando las vemos una detrás de otra, en una frecuencia bastante alta, nos da la percepción de que es un video o que es una animación. Entonces, dentro de este Loop, nosotros vamos a ir imprimiendo diferentes pantallas y la percepción que va a dar va a ser la de una animación o una película. Esto sería lo que sería el Drawing dentro de, o sería lo que sería el Pintado dentro del Game Loop. Y la otra actividad importante en el Game Loop es lo que sería la actualización de la física o simplemente Update. Esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos un personaje en la pantalla y este personaje va hacia la derecha, con una velocidad de un píxel, 10 píxel por segundo, cada impresión, cada nueva impresión, necesita actualizarse la posición para poder imprimirse la imagen en el lugar donde queremos. Entonces, esto sería una de las actividades que se harían en el Update. Por ejemplo, también la actualización de un Code, del Score, de la puntuación, por ejemplo, la imagen en el que ustedes están en un juego, que en la medida que pasa el tiempo, les va quitando puntos. Entonces, esto sería también aquí. Bueno, vamos a hacer nuestro Game Loop. Nuestro Game Loop va a residir en un Thread aparte. Vamos a crear un Thread para este Game Loop. Para nuestro Game Loop. Esto, para que sea independiente. Esto lo vamos a hacer con esta clase que tenemos acá. Vamos a crear una clase Game Loop Thread. Y vamos a poner el código este. Bueno, me ha quedado un poco desordenadito. Pero bueno, básicamente aquí tenemos una View, que es la que vamos a pasar por barámetro, cuando lo construyamos el objeto este Game Thread. El objeto lo vamos a construir en la View. Entonces, vamos a pasar un Dis como parámetro. Después tiene otra variable, Running. Esta variable, o variable de instancia Running, lo que va a hacer es, mientras sea True, va a ejecutar el Loop. O sea, la repetición esta de la que hemos hablado, se va a ejecutar una y otra vez, mientras esta variable esté en True. Esto va a ser en el método Run. Aquí el While se va a repetir, mientras sea Running sea True. La forma de parar este Loop, va a ser poniendo, seteando Run a False. Entonces, la próxima vuelta, este sería el Loop, la vuelta pararía. En esta versión que estamos haciendo aquí, del motor, del Game Loop, hemos puesto lo que sería el pintado del Canvas, que habíamos hablado, el Draw. Aquí ven, conseguimos, como habíamos visto antes, el Canvas, haciendo el Lock, y hacemos un View on Draw, y por último, lo hacemos Unlock. Y esto lo repetimos, una y otra vez. Bueno, ahora lo que nos falta sería, hacer la creación, declarar un Field, en el Surface View. Hagamos un nuevo Field. Hacemos la creación. Creamos el objeto Thread. Y ahora, tendríamos que arrancarlo a Start. Ahora, en vez de en el Surface Created, en vez de directamente llamarlo, lo que hacemos es, arrancamos, ponemos el Running to True, y directamente lo llamamos a Start. Start va a arrancar, va a hacer que se ejecute en otro Thread, el método Run, y va a comenzar a dar vueltas. Y el método On Draw, entonces, aquí, este, este, va a llamar al método On Draw, una y otra vez. aquí me faltan los Imports. ¿Qué me falta? no salverá la clase. Bueno, si todo está bien, esto debería ya ejecutar. Seguro que no va a ser una ejecución muy entretenida, porque lo que vamos a ver, es, aunque se repite una y otra vez, imprime esto en el Loop, siempre imprime en el mismo lugar, por lo cual, no hay mucha animación que ver. Deberíamos lograr hacer algo para que esto tome más vida. Para esto vamos a crear una variable X, en la View, que va a dar la posición X, para nuestra, impresión del icono, aquí, y aquí vamos a poner una X. Shift, Control, F, me va a ordenar un poquito las cosas. Bueno, a ver, probemos. Y aquí vemos. Si ven, pueden notar que no es constante la velocidad, tiene como aceleraciones y frenadas. Bueno, esto se debe a que el Loop gira tan rápido como puede. Y esto, como puede, es el CPU que se le da al proceso. Cuánto, cuánto tiempo de ejecución le dan. Y este tiempo es variable. Por eso, cuando tiene mucho tiempo, va muy rápido, y cuando empiezan a haber otros procesos que compiten por la CPU con él, empieza a ir más lento. Esto es algo desagradable. Esto lo vamos a arreglar limitando la cantidad de frames por segundo que vamos a imprimir. frames por segundo. Vamos a poner 10. Esto significa que se van a imprimir cuánto mucho, 10, 10 frames. O sea, va a dar como mucho, 10 vueltas en un segundo. Si hay tiempo para más, vamos a demorarlo usando la instrucción sleep. Y vamos a hacer que duerma la cantidad de tiempo que sea que sea la que le falta o sea, cuando el loop tiene un tiempo determinado para ejecutarse. Entonces, si va muy rápido, lo vamos a detener. Así lo vamos a hacer. Estos son los frames por segundo. En nuestro caso son 10. Lo dividimos por 1000 sería un segundo. Entonces, nos va a dar un tic que el tic nos va a dar 100. ¿Qué significa? Que cada 100 milisegundos 100 milisegundos sería lo máximo que tendría que durar o lo mínimo que tendría que durar cada vuelta, cada loop. Entonces, tomamos el tiempo al principio del loop, tomamos el tiempo en milisegundos, hacemos todo el proceso, cuando terminamos nos fijamos la diferencia entre el tiempo actual menos cuando empezó y a esta diferencia o sea, a lo total que tiene que tardar le restamos esta diferencia que calculamos. Esto nos daría cuánto tiempo tenemos que dormir. Si el tiempo que dormir es mayor que cero, dormimos. Si no, si no es mayor que cero significa que en realidad hemos tardado más. Estamos tardando más de los frames que solicitamos, o sea, tardamos más de 100 milisegundos. De cualquier forma mandamos un slip chiquitito de 10 milisegundos para que la aplicación nuestra no sea habida de CPU para que deje de oportunidad a otras aplicaciones. Bueno, a ver, vamos a probarlo. Bueno, y ahora si lo ven detenidamente no existe más estas aceleraciones. El tiempo se vuelve constante. Ahora lo único que nos falta sería para terminar este pequeño tutorial sería manejar la variable velocidad en el View. Agregamos un campo velocidad y vamos a hacer que rebote contra los bordes. Vamos a cambiar este IF tan sencillito. Bueno, lo único que hice aquí es agregué un campo Speed que se inicializa con 1 y es el incremento que vamos a ir haciendo. Le puse que cuando llegue al borde derecho al borde derecho será el largo de la pantalla menos el largo del BMP si llega a este valor cambia de dirección va para el otro lado. Y si llega a cero vuelve a este lado. Y bueno, acá tenemos el incremento en vez de una valor constante tenemos esta variable y todo igual. A ver si no funciona. No se asusten esto fue un corte que hice para que no tengan que estar esperando lo lento que va esto y como ven aquí rebota del margen derecho. Y después de este otro corte podemos ver cómo llega al margen izquierdo y rebota. Bueno, con esto terminamos el tutorial número 3 de Android Programming Game Android Programming nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.